A ver las palmas, venga Pensé que tú estabas sintiendo lo mismo que yo, llorabas Y en la ventana esperaba un momento que tú regresabas No pude, mi orgullo cayó y corriendo te fui a buscar Yo vi la lluvia en un sitio muy nuestro me hizo parar Y allí, sin pensarlo descubrí Que tú te abrazabas, reías con otra delante de mí Y yo ya no pude más y corrí De la lluvia borrada, de mi labio los besos que un día yo pedí Ay, recuerdo mi vida y sola quedé Yo no sé cómo quise volver a vivir si te acudiré Aire en mi vida, ya no sé qué hacer No puedo parar de llorar y no puedo evitar mi sentir Te quise beber, así mi corazón no lo puede mentir No puedo creer que asustaste unas horas en este rincón Nací una esperanza y al verte mataste toda una ilusión Porque allí, sin pensarlo descubrí Que tú te abrazabas, reías con otra delante de mí Y yo ya no pude más y corrí Y la lluvia borrada, de mi labio los besos que un día yo pedí Arrepentida y sola quedé Yo no sé cómo quise volver a vivir si el tiempo te iré Ay, me he vivido, ya no sé qué hacer Ay, me he vivido, ya no sé qué hacer Ay, me he vivido, ya no sé qué hacer Ay, me he vivido, ya no sé qué hacer Ay, me he vivido, ya no sé qué hacer